¡Suscríbete al canal! 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 Sí, este paterno hace unos movimientos raros de balanía sirvia. Pele, la de Azul es la hija de la mexicana. Usted ve lo normal. Gracias, gracias, gente. Sí, es que estoy linda, preciosa, divina, es claro. No puede nada. Y no hay nadie tampoco. Ay, no paterno, no puede. Ahorita, ahorita le voy a poner una montaña rusa. Ponerle una montaña rusa ahí. Ponérselo, Kiko. Ponerle una montaña rusa. Y sabe cómo que es un Ignacio solo. Vale, ahorita le van a poner... Gente, los amo. Bueno, hola. Saludos, gente. Ay, ya, ponete, hijo, que te vean la cara. No, ¿por qué no? No, ¿por qué? Ando ganas de hacer... No, 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 no. Más que yo ando maneja, ando, gente. Ah, la mina va a defender. Otra, porque yo creí que ya estaba afuera. ¿No pasó? Vamos a seguir peleando a mentir, ¿no? Porque nosotros nos queremos mucho. Va a poner celipitas y cuida mucho. Ahí tienes cuidado. se va porque quiere se va porque le vaya bien vaya ya Kiko, no ya Kiko Kiko, todavía no ya nos vamos ya nos vamos vamos, venga aquí están todos saludamos saludos a ver si lo va a cortar todavía a ver si lo va a cortar todavía yo pensé que suyo era a ver, ya le voy a preguntar adiós diga adiós fue la quemaríada, me anda la Wendy ¿dónde está Wendy? dice que María las traía porque así traía está linda miren allá otra parejita de otra parejita vaya para ir para el cocinando saludos a nada eso paterna aquí no voy a estar brillo feliz noche feliz noche a todos feliz noche a todos feliz noche a toda la gente aquí no, en especial a mis papitos vení vení bueno Dijen que el que mucho se despide es porque no se quiere ir, dicen. Si, de tanto pues no puedo. Estaba chico, ¿verdad? Ahí están todos. Vamos gente, démosle tac tac. Y Angie, a ver que se ha hecho. Ahí está la Angie, excepcional de la vida anda. Así queda uno después de comer. La Camila no vino. Sí, yo la tengo. Javi Guzmán. Saluditos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás poniendo la mano? Hola, Manrique. Así es como este más andaba cuando entrelló. Mirad, 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 mirad. ¿Cuánto está? Tampoco anda, gente. Cosa más fea esa. ¿Qué? Cosa más fea esa. Y la cosa más bonita. Ah, mentira. Espérase que anda muy lindo. Matú, matú. Me asusta. Me asusta. Ah, me asusta. Con tres. Con tres. Tiramos, tiramos para el control. Ya está ahí. Ya está ahí. Te vas a ir en nuestro suelo. ¿Cómo empezó? Yo estaba bien. Y aquí me empezó a tocar la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. No, porque era la única que lo podí. No, yo les he tocado la cucaracha. Ya están ahí. Les van a dar el relive. Me van a traer la esposa. Le dijeron todos los bonitos como mueres. Cada que te ve. Cada que te ve. ¿A cuál niña? Ya Jaira. Manda un saludo a ustedes. ¡Saludos! Estaba bien tranquila. ¿Eso? Sí. Es que ella los borota. Mira su hormona perdida también. Ay, ni modo. Ni modo. Ni modo. Mira la Andreita. ¿Andas sueño o ves? Se te quema acá. ¡Ay, allá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo siento. Es que chiquitito el espacio. ¡Majos! ¡No, no! ¡Hola, Lucy! ¡Caminada! ¡Caminada! ¿Tambio vamos a tomar mapo? ¡Sí! ¡Mammy! ¡Mammy! ¡No, no! ¡Sí! ¿Es tan bueno? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye. 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 Si el video les gustó regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.